Me marcha lejos, y quizás en mi camino, otra paso con tu voz, para encontrar. Me marcha lejos, aunque sé que soy solante, que tengo miedo y es la única razón, que de perderte, no me importa, tú lo sabes, dejo como vueltas soledad. ¡No somos igual! ¡Vamos, Iván y Iván Cruz! ¡El único que me juega con Iván Cruz esta noche! Porque el amor es grande, y por eso lo tenemos a Iván Cruz. ¡Tan vital, tan fuerte, tan loco como siempre! ¡Tan muy loco como siempre! ¡Venga, el aplauso! ¡Vamos, su gente, generaciones que me quieren, te escuchan, te respetan, Iván Cruz! ¡Va la vericada! ¡Con todo! Oye, camión, te doy una noticia, y te doy una noticia, y te doy una noticia. Primero, me está agradeciendo a Dios, y después, a todos los que le dan. ¿Cómo que le estás haciendo la telecomunica? Ya está por ahí, en una rama, pero ¿qué dice lo que hace? ¡Era la mamá! ¡Con amor de vida! ¡Con amor del Señor! 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 Gracias.